Este video está siendo patrocinado por Ginzloot, una página donde podemos conseguir robots gratis a cambio de monedas que podemos conseguir al realizar algunas tareillas, como descargar aplicaciones, rellenar encuestas, ver videos, entre otras. Solo necesitas crearte un usuario en la página, unirte a tu grupo de Roblox y colocar tu nombre de usuario. Nunca, pero nunca te pedirán tu contraseña de Roblox. Así que si quieres conseguir robots gratis, puedes dar clic al enlace de la página que dejo en la descripción. ¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video con las últimas novedades y actualizaciones de Royal High. Los desarrolladores de Royal High están pensando en agregar nuevos premios y accesorios únicos y divertidos para las personas que participen y ganen en los concursos de historias de la fuente, concursos de miniaturas y para las personas que crean texturas y colores para el cabello que sean agregados al juego. Las posibles recompensas son lápices de dibujo, paletas de colores, pinceles y libros que se pueden llevar en las manos. Esto aún no está totalmente seguro, pero es una maravillosa idea que tal vez llegue pronto a Royal High. El equipo de Royal High está en proceso de añadir nuevos interruptores para los accesorios. Por ahora, algunas faldas, como la de Estrella Pog, Princess Starfrost, Reliquia Encantadora y muchas más tienen interruptores, que podemos activar o desactivar dando clic a nuestro avatar de Roblox y luego dando clic a los botones de los interruptores. Algunos hacen que las faldas sean más grandes o más pequeñas, otros agregan o quitan decoraciones como en el caso de la falda Royal Rebel. Además, también hay interruptores en algunos zapatos y tacones. Un ejemplo de esto son los patines de Princess Starfrost, que al dar clic en el interruptor se pueden convertir en unos botines. Por ahora, solo hay faldas y zapatos, pero pronto tendremos interruptores en otros accesorios, como mangas, torsos y muchos más. Lo que es una noticia muy emocionante, porque es como tener varios accesorios en uno solo. Esta novedad nos permitirá hacer atuendos con más creatividad y mucha personalidad. Para todos aquellos, incluyéndome a mí, que nos preguntamos por la nueva escuela, En este clic podemos ver nuevos avances de uno de los reinos que podremos visitar cuando llegue la nueva actualización. Aún faltan muchos detalles, pero definitivamente han avanzado muchísimo desde la última vez que compartieron imágenes de este reino. Aún no hay una fecha de lanzamiento para la nueva escuela, tampoco sabemos cuánto le falta para estar totalmente lista. Lo que sí sabemos es que últimamente el equipo de Royal High no ha compartido tantos avances. Tal vez, y solo tal vez, uno de estos días, nos sorprendan con este gran lanzamiento que hemos estado esperando por tanto tiempo. Deja en los comentarios qué es lo primero que quieres hacer cuando salga la nueva escuela. Y aprovecha de dejar tu super click me gusta y suscribirte al canal para compartir juntos todas las novedades de Royal High. Sé que las misiones para conseguir el nuevo set de Estrella Pop han sido difíciles para todos, pero definitivamente la recompensa vale la pena el esfuerzo. Tener un atuendo tan hermoso y sin gastar ni un diamantito es una buena recompensa. ¿Pero sabían que buscar en las alcantarillas de la ciudad iba a ser muchísimo más difícil? El equipo de Royal High ha compartido que las alcantarillas serían aún más grandes, pero eso no es todo. También iban a tener teletransportadores aleatorios. Eso quiere decir que al entrar al drenaje, siempre apareceríamos en un lugar diferente y nos perderíamos con mucha más facilidad. ¿Se imaginan aparecer en las alcantarillas en un lugar desconocido cada vez que entras? Eso suena como una pesadilla. Me alegra que hayan cambiado de idea. Estos son unos super mega increíblemente preciosos peinados con trenzas, que además están hermosamente decorados con lazos y delicadas mariposas. Creo que se nota que me gustan muchísimo. Y estoy mega emocionada porque lleguen al juego. Realmente me encanta que tengan un aspecto fantástico. Son como peinados de princesas de cuentos de hadas. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te envío un abrazo. Hasta otra. Chao, chao.